¿Qué tal? Muchas gracias Blanca, Samuel, el día de hoy seguimos con una de las ramas de la corriente en chorro con nubosidad variable que está generando algo de lluvia en puntos del occidente y noroeste del país. Por otro lado, la nubosidad y la lluvia donde más se concentra es en la parte del norte y del noreste mexicano, asociado al sistema frontal que llegó y que se mantiene todo el aire frío al este de las montañas, no ha saltado y es lo que está generando temperaturas muy bajas en esta zona, además de la nubosidad y la lluvia. En las siguientes horas, esa es la tendencia. En la Ciudad de México, veinticuatro grados y cielo soleado, mínima de seis, sube veinticinco este domingo, soleado también para lunes y martes, prácticamente no tenemos cambio. Ocho grados para Monterrey, cielo nublado variable con algo de lluvia ocasional, nada más temprano, después ya esperamos una notoria mejoría, al menos en las condiciones de cielo. Hablamos mañana de más frío, también cuatro grados la mínima, sube a dieciséis, medio nublado a soleado, el lunes medio nublado, ocho de mínima, dieciséis la máxima y para el martes llega otro sistema frontal. Hablamos nuevamente de frío, cinco grados la mínima, sube a los nueve grados, pero ya al menos con cielo soleado. Veintiséis grados en Guadalajara para hoy, parcialmente soleado, mínima de ocho, sube a veintiséis, no hay cambio para domingo, lunes y el próximo martes. Mientras tanto, hacia el centro de la república, sigue el cielo despejado, soleado, temperaturas frías en la mañana, sobre todo en Querétaro, en Tlaxcala, en Cuernavaca, en Morelia, pero sube alrededor de los veintiocho a veinticinco grados, mientras que las playas del Pacífico con valores por encima de los treinta y uno a los treinta y tres grados centígrados. Veintiocho grados en León, cielo también soleado, mínima de nueve, sube veintiocho el domingo soleado, soleado el próximo lunes, no tenemos ningún cambio. Tampoco en Puebla, veinticuatro grados y cielo soleado, soleado domingo y lunes, mínimas de nueve, sube los veinticuatro grados centígrados. Veinticuatro en Toluca, después de una mañana muy fría de tres grados centígrados, como ya es costumbre en esta temporada. Mínima de tres, sube veintitrés el domingo, también el lunes, pasa igual con cielo soleado. Pachuca con veintidós grados, soleado, soleado domingo y lunes, mínimas de ocho, se queda en los veintidós, veintitrés grados. En la parte del noreste mexicano está el sistema frontal que le comentaba, cielo nublado con lluvia, cinco grados en Nuevo Laredo, siete la mínima en Ciudad Victoria sube a diez, once con quince en Tampico, dos nada más en Nuevo Laredo. Igualmente para Reynosa, dos de mínima sube a cinco. También en la parte norte, nublado, medio nublado, todavía muy frío, cero grados para Acuña, un grado en Piedra Negra sube a cuatro nada más. Dos de mínima en Monclova sube a cinco, también cielo soleado en Durango, hasta veinticinco grados en Saltillo, algo de lluvia, igualmente para San Luis. Mínimas de dos grados en Saltillo sube a doce. En San Luis mínima de diez, se nos queda en catorce grados la máxima. Catorce grados también para Tijuana, con cielo nublado y con lluvia, un ambiente frío. Mínima de siete sube a catorce el domingo, cielo medio nublado, soleado, lo mismo para el próximo lunes. Once grados en Ciudad Juárez, cielo soleado, dos con trece para el domingo, cielo soleado, soleado el lunes. Cero la mínima sube a los siete grados centígrados nada más. Veinticuatro para Torreón, también con cielo parcialmente soleado, esperando mínima de diez, sube a veintinueve el domingo, no hay cambio lunes, prácticamente queda igual. Quince grados en Chihuahua, medio nublado, también soleado el domingo y el lunes, mínimas de tres, sube a los veintiuno o veintidós grados centígrados. Vamos a ver, a echarle un vistazo a lo que se espera hacia el noroeste mexicano. Seguimos con cielo soleado, mucho frío en Mexicali, cuatro la mínima sube a dieciséis. Soleado despejado en Hermosillo, ocho de mínima sube a veinte, doce con veintidós en Ciudad Obregón. Dieciséis con veintidós en La Paz, también los mochis quince la mínima, veintiséis grados el valor máximo. Los cabos diecisiete de mínima sube a veintiuno y en el litoral del Golfo, cielo nublado con lluvia en Jalapa, Poza Rica, Veracruz. Valores máximos entre los veintitrés y los veinticinco para Jalapa y Veracruz, dieciocho en Poza Rica, treintos en Tuxtla, pero con lluvia. Villahermosa veintinueve también con lluvia, nublado y treinta y tres grados a treinta y uno en Cancún y Mérida. Aquí sí totalmente soleado. Es el pronóstico, que tenga un estupendo día, cuídese mucho, pasela muy bien.